hola y bienvenidos a mi canal soy Yesenia y hoy les traigo esta receta fácil de polvorones tricolor solamente necesitas cinco ingredientes y quizás ya los tienes en la alacena primeramente vamos a precalentar el horno por 15 minutos a 180 grados celsius que son 356 grados fahrenheit y el primer ingrediente que necesitamos es un cuarto de manteca vegetal este empaque es de medio kilo son 250 gramos que viene siendo una taza y cuarto además a esto le vamos a añadir 250 gramos de azúcar morena o azúcar blanca de la que tengas entonces en tazas vienen siendo una taza y cuarto si te fijas es la misma cantidad de azúcar y de manteca para que no pierdas ese pequeño dato además le vamos a incorporar una cucharada sopera de polvo para hornear también conocido como royal o rex sal o levadura química mezclamos y acremamos lo puedes hacer directamente con tu mano con alguna cuchara o con la batidora eléctrica una vez se haya mezclado le vamos a cascar un huevo y junto con el huevo ya sabes siempre va la vainilla para matarle un poquito ese olor a chuquilla y pues también para acentuarle el sabor a nuestros polvorones aunque la vainilla pues es opcional la puedes omitir ahora sí con tu mano bien limpia vas a batir hasta que esto se haga bien cremosito tipo pomada logrado ese objetivo te vas a traer cuatro tazas de harina de trigo de todo uso equivalente a medio kilo o a una libra con cuatro cucharadas soperas e incorporada la harina con tu mano bien limpia sigues amasando hasta que todos estos ingredientes se junten no lleva nada de líquido así es que vas a amasar hasta que se peguen todos los ingredientes hasta que se junte que tengas una masa tipo plastilina si batallas un poco aquí en tu tazón puedes volcar esta masa en la mesa de trabajo para que pues puedas amasarla con libertad tu mano le va a ir dando calor a la mantequita y se va a ir ablandando poco a poco bueno pues hasta que se junte como te digo una vez ésta se haya juntado vas a dividir en tres partes iguales y dice uno dos y tres bolitas del mismo tamaño es procurando que sean iguales entonces te vas a traer colorante comestible de preferencia que sea en gel y le vas a agregar un poquito en color amarillo a una de las bolitas de masa según que tan intenso quieres que quede el color al otro le vas a agregar color rojo que después se va a convertir en color rosa y a la siguiente a la tercera la vamos a agregar cacao pero más delante entonces ésta la vamos a mezclar muy bien a amasar pues hasta que se haga muy suavecita y ya que esté lista pues si ves que ese es el color que tú deseas pues así la dejas siempre recuerda que el momento en que se horne va a agarrar un color más intenso ya que tengas lista tu masa la juntas y las reservas por aquí por un ladito y nos pasamos ahora con la roja pero siempre te recomiendo que empieces por la amarilla porque no le va a afectar para nada si con tu mano amarilla vas y tocas la color roja pero si vas y toca la color roja con la amarilla la amarilla se te va a hacer color naranja pero te recomiendo que lo hagas así en ese orden una vez ya tengas estas dos bolitas que por cierto ni se aprecia bonito el color aquí en la pantalla pero aquí en persona te aseguro que es un color rosa muy bonito bueno la vamos a apartar por acá y vamos a tener a la que le vamos a poner cacao y como el cacao tiende a resecar las masas le vamos a agregar una cucharada sopera de cocoa cacao o chocolate en polvo de ese del que ocupas para preparar el batido para el desayuno de ese mérito yo le estoy agregando cocoa creo que si es cocoa bueno le vamos a agregar además una cucharada sopera de manteca vegetal que es la que nos va a ayudar para que esta masa no se haga reseca por el cacao vamos ahora a amasar muy bien hasta que obtengamos el color deseado teniendo ya las tres bolitas vamos a hacer unas figuras cilíndricas pero largas como unas tiras mira así las va rodando sobre la mesa y cuando tengas una tira como de unos 25 o 30 centímetros de largo entonces vas a rodar también la otra y luego la otra y las vas a ir juntando mira así juntas haces lo mismo con la otra y la traes y la pones encima las rodamos para que se peguen entre sí y vamos a procurar que se haga como tipo triángulo esto y si no pues al final les damos la figura por lo pronto pues creo que así está muy bien te vas a traer un cuchillo y vas a seguir cortando con decisión así procurando no tocar la parte donde hiciste el corte para que no se te deformen y de un grosor como de un centímetro centímetro y medio y mira si ves que no tiene la figura ideal pues si ves que se ven hasta como despegados así como este mira aquí mismo puedes darle la figura tocando por las orillas pero no arriba porque si le tocas arriba algo pasa como que se hace como muy planito a la hora en que se cocinan como que no quedan muy bonitos los vas dejando un poco separado uno del otro porque van a crecer todavía un poco más en el horno y no necesitas engrasar la charola así tal como está se va a ir al horno tampoco necesitan reposar en el momento en que termines de hacer te los llevas al horno y los vas a empezar a checar después de los 15 minutos me salieron 18 piezas con la cantidad que hice y empecé a checarlos a los 15 minutos pero estuvieron hasta los 25 minutos mira cuando veas que ligeramente están por aquí doraditos por la orilla y pues no te recomiendo que los muevas ahorita porque calientes pues se te pueden desbaratar vamos a darles tiempo a que se enfríen pero aprovechando que están calientitos les vamos a espolvorear un poco de azúcar por encima para que luzcan más bonitos y para que estén más sabrosos entonces si te vas de uno en uno esto es opcional si quieres puedes omitirlo pero de verdad que lucen muy bien entonces ya que se hayan entibiado un poquito los puedes ir retirando con una palita y los colocas sobre alguna rejilla para que se terminen de enfriar su sabor es idéntico al de la panadería que vas y compras es idéntico en verdad quedan riquísimos rendidores súper fáciles de hacer agarran un piso muy bonito mira cómo quedan por el lado de abajo bien doradito y bueno pues los cortas con facilidad mira la lista de ingredientes te la deje escrita en la caja de descripción del vídeo así como enlaces a más pan así de delicioso que ya hemos preparado en este canal y si es la primera vez que pasas por aquí te invito a que te suscribas esto es completamente gratis y subo dos recetas por semana y también los miércoles subo un vídeo de comida en miniatura comida bien chiquita y bien preciosa que te va a encantar recuerda dejar tu like porque eso ayuda muchísimo para que youtube recomiende este tipo de contenido y te invito para que compartas este vídeo con tus familiares con tus amigos y en tus redes sociales con esta receta pasas el examen de panadero porque te va a quedar seguro te queda gracias por quedarse hasta el final de este vídeo de esta riquísima receta los quiero mucho dios los bendiga cuídense que estén muy bien y si dios permite nos vemos prontito en otro vídeo en otra receta más bye